... Normalmente cuando empiezo una presentación suelo presentarme, aparte de mi nombre y soy David Dalayón. En este caso, al igual que mis compañeros, voy a echar la vista un poco atrás y hablar sobre, en mi caso, estos nueve últimos años. Yo tengo 27 años, voy a hablar de la etapa en la que empecé la universidad y empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en tercero de carrera, y hasta el punto actual. Y voy a hablar un poco de cinco etapas, yo soy gran fanático de las frases y voy a resumirla cada una en una frase. Lo que quiero transmitir con esta ponencia es que, primero, lo que interesa cuando encuentras un trabajo es encontrar tu trabajo ideal. Yo he pasado por muchos trabajos en estos últimos cinco años, me he ido de todos los que he pasado, nunca me han echado, me he ido yo porque realmente veía que no encajaba, y este último yo creo que he encontrado la horna del zapato. Y realmente puedo decir que soy feliz trabajando, aunque trabajo muchísimo, tengo un horario infernal, pero realmente soy feliz haciéndolo. La primera frase y la primera etapa empezaría en el 2002-2003, cuando decido venirme a Madrid, y resumo un poco esa etapa con una cita de Nicolás Taleb, autor del Cisne Negro, que es un libro que realmente me fascina, me abrió la mente, que consistía en la antibiblioteca de Humberto Eco. Humberto Eco tenía una peculiaridad, que es que él tenía una antibiblioteca, normalmente las personas tienen una biblioteca de libros que ya han leído, o que están a punto de leer. Lo que hacía Humberto Eco es que tenía una biblioteca de libros que le faltaban por leer. Tenía una biblioteca inmensa, y los libros que leía los regalaba. Esto daba importancia, o daba a entender, que realmente lo que más interesa, lo más importante es lo que te queda por conocer, no lo que sabes. Y yo tenía ese un poco afán por descubrir ese tipo de cosas. Y realmente mi universo en aquel momento era bastante dispar. Me encantaba la física, las matemáticas, los ordenadores, un poco freaky. Me gustaba también la psicología, me gustaba también ver las relaciones humanas, toda la parte creativa. Y en aquel momento aporreaba el piano, estaba intentando empezar a tocar la guitarra, me gustaba el cine, la fotografía. Y claro, llegaba a ese punto en el que tenía que elegir una carrera. Vi que mi cerebro o mis ideas se dividían en tres grandes bloques. Una parte muy racional, una parte más social y una parte más emocional. De hecho, en aquel momento me planteé o estudiar ingeniería informática, o meterme en psicología, o estudiar conservatorio de piano. Así ya de dispar de primeras. Como había que empezar por algo, pues empecé por la más sencilla de todas, que era la ingeniería informática, y me fui a Madrid a hacerla. Yo empecé la carrera de ingeniería informática con una máxima, que es que la informática tiene que ver con los ordenadores lo mismo que la astronomía con los telescopios. Es decir, yo veía que la informática era una posibilidad de innovar, una especie de carril aplicable a miles de formatos, miles de, por ejemplo, acabado aplicándola al mundo publicitario y del marketing, cosa que jamás pensé de primeras. Y yo realmente empecé la carrera con esta máxima. Y lo que me llevó durante la carrera es a lo que se suele decir en inglés, a think outside the box. Es decir, todo el mundo de mi carrera tenía como una mentalidad muy de yo voy a terminar siendo consultor, voy a terminar siendo programador, voy a terminar siendo una lista de datos. Yo la verdad que no sabía lo que iba a terminar siendo, pero no me gustaba nada de eso. De hecho, en tercero de carrera empecé a trabajar. Trabajé, de hecho, un verano en Tenerife, en una empresa de programación, y vi que realmente no era lo mío. A partir de ese momento, justo en el 2006, abrí otro horizonte y dado que ya estaba potenciando la parte más racional, quería dar caña a la parte social. Y realmente la frase que un poco define esa época era que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Y es una máxima que aplico siempre a la hora de comunicarme con gente y a la hora, por ejemplo, de comunicarte tú como marca a una comunidad. En aquel momento, pues, abro un blog que es Piscito en Madrid, que es un blog muy personal. Lo abren dos compañeros de Piscito en Madrid para contar sus aventuras, poco más. Al poco tiempo se queda como mi blog personal y poco a poco ha cogido relevancia. Tampoco sé muy bien por qué. Yo creo que es porque el contenido, pues, es genuino, no lo coge de ningún lado y es sobre todo fresco y curioso y muy variado. Empezó a coger bastante relevancia. Yo creo que a los dos años superé los 100.000 usuarios únicos al mes. Llego a una época que superaba los 200.000. Ya esa época, pues, debido al trabajo y demás, pues, ha bajado. Y me dio la posibilidad de, primero, conocer a gente espectacular, empezar a relacionarme con marcas que se interesaban por mi blog, por otra serie de mundos que no conocía. Y empecé a trabajar ya de forma profesional, por ejemplo, como blogger en Weblogs.cl, que es una red de blogs, o con proyectos como Blogaz, que ya no existe, ahora se ha convertido en una agencia social media, pero que unía a bloggers con marcas. De un poco las pequeñas colaboraciones, de un salto mayor a mis primeros trabajos en este ámbito. Trabajé en la Campus Party durante dos años, en la organización y llevando un proyecto que se llamó, o se llama Campus Party Labs, ya la verdad que no sé en qué ha derivado, pero en aquel momento estábamos en una expansión internacional y la idea era construir una comunidad alrededor del mundo y durante todo el año, no solamente en la Campus Party, que era un punto en concreto en el tiempo. La verdad que aprendí muchísimo en el mundo relacionado con las comunidades y acabé el siguiente año trabajando en bitácoras.com, que es una red social de blogs. Y realmente era un agregador de blogs que cambiaba a red social. Y a mí me contrataron un poco para servir de community manager y crear una comunidad en torno a ese agregador que no la tenía. Y realmente fue una época en la que aprendí muchísimo relacionado con la parte de comunidades. Y dado que ya solamente quedaba potenciar mi parte más emocional, cito también a uno de mis idolillos en ese aspecto, que es Beethoven, y que comentaba que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de trabajo aplicado. Y es totalmente cierto. En aquel momento empecé a colaborar, por ejemplo, con Cinemanía. Empecé a colaborar con la parte más fotográfica, yendo a sesiones de moda, yendo a conciertos. Por ejemplo, el último disco de Ismael Serrano en la portada, yo era el segundo fotógrafo. Me empecé a interesar por esa parte y algo que yo veía que era una chorrada, realmente si querías llegar a algo de calidad tenías que trabajar muchísimo. Por ejemplo, lo último que he hecho es, yo tenía, siempre me ha interesado ser guionista de cómic, de viñetas muy, muy pequeñitas, no de un cómic largo, no de un TVO. Y conocí a una ilustradora que me encantaba, que es María Picasso. Y juntos conseguimos venderle la idea de crear una viñeta cómica para un blog de Vodafone, que es Cooking Ideas. Y ya hemos acabado la viñeta semanal, yo el guión y la ilustración, para Cooking Ideas. Y realmente, esto como que completaba todo el abanico de posibilidades, y es donde me encuentro ahora mismo. Ahora empecé a trabajar en Social Noise, que es una agencia de comunicación y marketing, voy a decir en social media, pero ya diría más cross media, porque tocamos móviles, tocamos digital, tocamos eventos, ya son todo tipo de plataformas, ya no se considera social media. Y realmente cuando conseguí completar todo el abanico, cuando me sentí realizado, encontré esta empresa que estaba empezando en aquel momento, ahora somos más de 60 personas, hemos abierto en Portugal, en Italia, la verdad que hemos tenido mucha suerte, aunque también ha costado mucho trabajo. Y en aquel momento, al ser una empresa pequeña, y donde, como bien decía Julian, todo el mundo cuenta, yo empecé siendo, o sea, yo intervenía como en tres ámbitos. La parte racional, porque yo soy el director técnico, coordino todo el equipo de desarrollo, soy también parte de la estrategia del equipo, lo cual también potencia mi parte social, la parte de aprendida en comunidades, y luego pertenezco también al equipo de creatividad, lo cual también potencia la parte emocional. Entonces, después de haber recorrido todo el abanico, y haber probado diferentes sitios, realmente encontré mi sitio perfecto, donde potencio mis tres ámbitos que más me interesan en una sola empresa. Entonces, he llegado al punto en el que estoy realmente en social media, se une el marketing, la publicidad, con la creatividad, con desarrollos tecnológicos, cosa que antes un creativo era algo totalmente diferente a un técnico, en social media se unen, y llegó a un concepto que es lo que quiero potenciar a partir de ahora, por lo menos en mi vida, y es lo que voy a intentar transmitir a los clientes y a las empresas, que es la ingeniería creativa. La ingeniería creativa, aunque parezca un término totalmente, vamos, que choca, ingeniería con creatividad, o sea, lo cuadriculado, con algo totalmente abierto y creativo, pues es lo que quiero potenciar, soluciones técnicas a necesidades que tienen los clientes con un desarrollo creativo. Y a partir de este momento, ¿qué sería lo siguiente? Ya he recorrido mis cuatro primeras etapas, y yo me planteo, bueno, he llegado aquí, ya estoy potenciando mis tres ámbitos que tenía en mente, he encontrado un sitio perfecto para mí, ¿qué sería lo siguiente? Pues la siguiente etapa, que sería el año que viene, sería emprender. Yo siempre he trabajado en proyectos que ya habían comenzado, empecé a trabajar en social noise cuando estaba creándose, pero realmente no había sido idea mía, no había emprendido yo, aunque sí que estuve en la parte de gestación de la empresa, pues lo siguiente sería emprender. Y de cara al año que viene, pues tengo entre manos una empresa que va a iniciarse dentro de poco, que se basa en el concepto de ingeniería creativa. Voy a empezar con un proyecto ON, que es una red social, no puedo adelantar mucho, pero es algo totalmente diferente. No se basa en lo que estás haciendo ahora, sino en lo que tuiteas y lo publicas en este momento, sino lo que has hecho, es como una red social de memorias. Y luego un proyecto offline, que es bastante curioso porque es un ámbito totalmente diferente, que une el turismo con la salud. Mi padre es médico, tiene una clínica, y la verdad que vimos una oportunidad interesante, y voy a meterme directamente con este proyecto, y a ser parte de la gestación del mismo. Y por supuesto, como etapa, pues también tiene que tener una frase. Y la frase sería, están los que quieren ser más brillantes que su equipo, y están los que quieren estar en el equipo más brillante. y yo soy de los segundos. Y eso es todo. Aplausos